¡No! En el objetivo y en la mira Haciendo el balcón un franco tirador Matándolo y sacándolo Como lo hacen mejor En realidad solamente a vos te están Conoces un franco tirador Es un tirador que está de franco Guacho anda para allá Que te dejo el banco El joke te voy a dar Un ropa zanco Empezando a sacar puro rap Hasta los buenos descansan Solo roga que no sean pa' Porque si no Va a ser diferente lo que es el rap Esto se puede expresar Mejor si sale en un club Haciendolo así como video Estoy de franco pero hasta trabajando De tirador rapeo Haciendo rimas que tengo Y naciendo Cada que incremento No pueden sacarlo A ver que sacan A ver que tienen de nuevo Yo yo En vos por lo menos encuentro mensajes A este modo Dejémoslo fuera un personaje Como dice Marvel Yo mi rima es en tu cuerpo arte Hijo de puta te voy a dar Pa' que tengas parte Pa' que tengas y pa' que guardes Para quien no sepa la diferencia Entre tener valentía y ser cobarde Lo que piensas que es un corazón Pero recién empieza a empezar su nuevo Pero es lo que les traje Tal vez haciendo esta rima completa Si es el Marvel Pero no eres un personaje Si fuese un personaje Te comiste la historieta Si eres un idiota Lo que este dice La verdad un bebé Un aplauso Cuidado a la cuenta de 3, 2, 1 Replica general entonces Arranca Marvel Termina en la calle Termina en la calle Termina en la calle Termina en la calle Te viene con la riñonera Y mi rap una patada en el riñón Una patada en el riñón Una patada en el riñón Yo te doy una patada en el frío Pero hay que decirme Pero hay que luchar de mi Eso es lo mejor del skill Que solo aparenta más de lo que puede vivir Y yo, y yo Y vos negros Hablas de lo bueno Lo bueno no descansamos Seguimos a pleno Estamos 24-7 activando el terreno Y sacando a estos vigiles que son afuera Pero es que no fuman Cada vez que abortan No, yo no espero que decirte Lo pienso y lo hago de una Así de corta Así que es como se hace No puede No satisfaces Lo satisfaces afuera La cosa cuando se hace práctico Lo pensaste y hiciste Te falta hacerlo rápido Porque entre que lo pensaste y lo haces Hay una diferencia O sea, entre que lo pensaste y te salió bien Escuchame una cosa Lo que te digo va de onda Si haces lo que pensás Y no lo pensás Bueno, vení chupame la poronga Corta Hijo de puta Solamente esta corta El camino impura ¿Qué ves, a topo? Pero son unos vagos No pueden hacerlo La que tengo Triando esta rap Suena en despista la improvisación Antes de hacerlo tuve la decisión El trabajo Me considero un vago No lo tomo como trabajo Pero el cero es lo que hago Estás ampliando con la música Pero esto no me sale Último Solamente estamos en el trayecto Te dejo en blanco Porque te acabo de eliminar Estamos en el placo Hijo de mi puta Quedás en el panko Y yo te voy a dar ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Jurada la cuenta! ¡3, 2, 1! ¡Para, para, para, para! ¿Nosotros están votando a Marvel? ¿O no? ¡Pasa, Tian! ¡Pasa, Tian! ¡Pasa, Tian! ¡Pasa, Tian!